Ahí están inmortalizando el momento, todas en el podio y cuando termine la sesión fotográfica que va a ser ya pues vamos a dar nosotros paso en el podio a la categoría Veterana E Femenina Cuarta clasificada Cuarta clasificada, en este caso categoría Veterana E Femenina Boifermin Cacio de Andújar, Mari Carmen, Mesa Reyes Tercera de Jaén de Alcazaba, Jaén Clima Nacividad Jalahorra Ureña Segunda llega de Bailén con pincha Rusterron y primera pertenece a la tiza Esteja en María Jesús Delgado Fuentes Categoría Veterana E Femenina Primera de la tiza y de Jaén, María Jesús Delgado Fuentes Ahí la tenemos ya, ahí está con esa camiseta del Gran Premio de Carreras Populares Jaén para el interior 2018, ya mismo estamos en el 19 Tenemos a Concha Rusterron de Bailén como segunda Anantividad Calahorro de Jaén y de Alcazaba, Jaén Clima como tercera Y a Mari Carmen Mesa Reyes de Andújar y de Fermín Cacio como cuarta clasificada Y todas ellas se van a llevar este aplauso extra al margen de los premios Un aplauso extra para todas ellas que se le han currado mucho hoy aquí y bien además Así que enhorabuena a todas y vamos a terminar esta entrega de premios con la categoría Veterana E Femenina Ahí estamos, eh, despidiendo a la categoría Veterana E y despidiendo a la F en este caso Tercera clasificada del Juventud de Linares, Emilia Rascón Soler Segunda independiente también de Linares, Rosa Ruiz Lozano Y primera de la Carolina y del Club Deportivo Avionetas Juana María López Lozano, categoría Veterana E Femenina Categoría 10 tenemos, categoría Veterana E Femenina Primera Juana María López Lozano de la Violeta Estela Carolina Segunda Rosa Ruiz Lozano y tercera Emilia Rascón Soler del Juventud de Linares Ahí estamos todas ya, están las tres La campeona recibiendo su trofeo y sus mantecados También su aceite para que tenga de todo Y les queda esto, venga, lo más importante, eh El calor nuestro, el reconocimiento, la prensa y el cariño En forma de aplauso, enhorabuena a las tres Enhorabuena, de verdad, así que Ese aplauso merecido para Juan María, para Rosa y para Emilia Dejamos el podio, gracias también a las concejalas que nos han acompañado A doña Lucía Casado y a doña Beatriz Ruiz Y nosotros nos vamos de nuevo al circuito para ir rematando correras Volveremos por aquí a las entregas de premios que nos quedan Que son dos No, muchos de los hábitos que nos quedan Y nosotros nos quedan La La Y ¡Ven, Cristina! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Venga, Ale! ¡Vamos, Javi! ¡Venga, Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Tri! Bueno, pues muy buenos días de nuevo. Como habéis visto, hemos estado retransmitiendo lo que es la entrega de premios para las categorías femeninas que hace unos minutos han terminado su prueba deportiva. Y ahora ya ha salido los veteranos. Una de las pruebas es la prueba más numerosa y principal. Como veis, muchísima gente está participando ahora mismo en ella. Y muy buen ambiente se está viviendo aquí en el circuito que hay en la calle San Diego, justo en frente del recinto ferial del Paseo de Andalucía, mejor dicho, el resto del año. Eso sí, como veis, no hay ni una sola nube en el cielo, pero hay un poquito de viento y los atletas se tienen que proteger muy mucho cuando terminan de correr para no coger frío. Es una de las recomendaciones que se están dando desde la organización. Hace unos minutos tenía que salir la ambulancia con protección civil por un problema, pero que afortunadamente no ha corrido de gravedad. Bueno, muchísimas gracias a todos de nuevo por estar aquí con nosotros. Os recordamos que esta tarde también hay más cosas en Arjona, que es el segundo certamen de Villancico a beneficio de AFA. Y anoche, como sabéis, estuvimos en la gala que he preparado Prima y Melaluna, una gala solidaria que se celebró en el Cine Capitol y donde estuvimos muchas personas disfrutando de la música de Rafael. Pero esta mañana estamos aquí pues acompañando a todos los arjoneros también que hoy participan en la primera carrera campo a través ciudad de Arjona que organizan la Diputación de Jaén en colaboración con el Ayuntamiento de Arjona y en el que también participan numerosas empresas de nuestro pueblo a la hora de donar los obsequios que, como podéis ver, están repartiendo entre los ganadores. A la espera de que nos digan cuántas personas hoy se han dado cita aquí en Arjona, os tenemos que decir que en la anterior carrera que se celebró en Huelma pues fueron más de 3.000 personas las que se desplazaron hasta esta ciudad, este pueblo de Sierra Mágina. Hoy más o menos pues tendremos la misma cifra aquí en Arjona. Saludamos a José La Torre, a Nieves Rodríguez, desde Sanceloni, en Barcelona y nos gustaría que si nos estás viendo nos dijeras desde dónde nos lo estás haciendo, desde dónde nos estás siguiendo. También te recordamos que durante la semana te informaremos de cuánta gente ha participado, los ganadores y dónde se celebrará la próxima prueba deportiva que organiza la Diputación de Jaén. En el tema del atletismo hablamos porque ya sabéis también que la Diputación de Jaén tiene diferentes torneos y ligas en las que participan muchísimos jiennenses en distintas modalidades deportivas. Hoy estamos con esta, con el atletismo. José Ramón Lavandero, bienvenido a ti también. Gracias por vernos. Y ya vamos a saludar a toda la gente que nos está siguiendo desde el Tajo. Si ahora mismo han parado, están haciendo un descanso y se han conectado a nuestro Facebook, pues también a ellos. Pues queramos que sepa todo lo que está pasando en Arjona en el día de hoy a pesar de que están en la aceituna. Bueno, recordamos que hoy la calle San Diego está cortada el tráfico, por lo tanto si viene de Dandujar tendrás que circular por la calle, por la calle Arjonilla, no podrá acceder a Arjona por la calle principal, que es la calle San Diego. Venga, 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 venga. Muy bien, sigue, sigue. Queda mucho. Bueno, muchísimos entrenadores se agolpan a lo largo del recorrido para animar a sus corredores o corredoras. Hemos visto a Diego Latorre de aquí de Arjona y estamos viendo a diferentes entrenadores que vienen siguiendo a sus chicos a lo largo de todo el recorrido. Como he dicho, ahora mismo están corriendo la absoluta masculina y a la hora y cuarto saldrán las categorías junior masculina, absoluta femenina, veterano masculino, también las personas con discapacidad y masculinas. Los premios están consistiendo en trofeo de aceite, trofeo, perdón, aceite, caja de mantecado, eso en cada categoría. Luego ya para las inferiores como la tercera, pues ya son medallas. Bueno, pues también bienvenido a Miguel Mercado Gómez. ¡No, estamos en directo ahora mismo! ¡Hola! Ahí vemos Alberto Casas que va primero y vemos cómo le sigue a unos 3-4 metros Eduardo Muñoz de Espinosa. Son los dos primeros que van acompañados de un tercero aunque no he podido observar quién es. Los tenemos a Mías, aquí tenemos otra vuelta de la cabeza de carreras, aquí vemos a Alberto Casas. Ahí está, Alberto Casas. Aquí le vemos al corredor de Mancha Real con el 184. Viene Eduardo Muñoz II y aquí está el tercero de los califas de Codo. El tercer corredor que va ahí en la cabeza Bueno, tenemos que decir además que hemos... En fin, estamos reseñando el trabajo de los trabajadores de la Diputación de Jaén, del Ayuntamiento, la gente de Protección Civil que están haciendo una labor extraordinaria, de Cruz Roja, los sanitarios, la policía local de Arjona, pero también por ejemplo del speaker que tenemos hoy aquí en Arjona que está haciendo una labor informativa impresionante y además, bueno, informativa y además animando a todos los corredores y a todas las personas que estamos aquí disfrutando de este día de deporte en Arjona. Que ya sería perfecto, perfecto si no corriera ese viento tan... En fin, desagradable sobre todo para los atletas. Un abrazo de Miguel, un abrazo muy fuerte. Gracias por vernos y por tus bonitas palabras. Eso es Paco ahí, venga, bien, bien, luchando más Paco, venga, va, 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 va. Con respecto a la mano, ¿vale? Venga, ahí, subiendo rodillas y corriendo bien, va, va. En la liga deportiva, por supuesto, en la liga deportiva, en este caso, Lola, su pierna, que va a ser linda más. ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Lola, va! Hoy sin duda también es un día para que muchas personas que no se... que no corremos o que no corréis, que no estáis... en fin, integrado en el mundo del deporte o del atletismo con más concretamente, pues os animéis porque el ambiente que se respira aquí es un ambiente sano, divertido, de compañerismo, donde podéis comprobar cada uno de los atletas se animan uno a otro y también los diferentes entrenadores responsables de los clubes de atletismo que se dan cita aquí. Más cuidado y más cuidado y por supuesto y también la modalidad de cross largo de Terano Más cuidado Muy buenas. Vamos ahí todo el mundo ya. Están tantos giros y nos vamos a unir por allí por donde están los jueces de carrera que se llama Cristineva Un aplauso, un aplauso Un aplauso, un aplauso Y otro, 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 un aplauso Les están enseñando e iremos para indicarles las vueltas que restan a los protagonistas. Así que aquí vemos a los jueces uno con una tablilla otra con otro y uno está indicando a los hombres y otro a las mujeres las vueltas que restan para la conclusión de la prueba. Algo que nosotros vamos a aprovechar y observando aquí. Así que aquí está enseñando el hacer con el número 5 Bueno, pues como podéis ver estamos dando otra otra vuelta estamos recorriendo el el circuito el recorrido que están ahora mismo corriendo la categoría de veteranos claro, también viene gente de Cambil que hay un abrazo para los hombres que hay un abrazo y que hay un abrazo que hay un abrazo Muñoz en este caso aquí viene ya Alberto Casas ahí está Alberto que llega en primera posición destacada aquí lo vemos al corredor de Mancha Real aquí está viene Alberto Casas que va a ver la tablilla ahí está Alberto primero primer clasificado que en el número 4 igual que Eduardo ahí está también bueno, pues ahí les tenemos a la cabeza de carrera que está haciendo un nuevo paso por Arco de Salido por lo tanto una nueva vuelta para la cabeza de carrera ahí han empezado ya los tres primeros ahora el representante del club de los califas que lo hace como tercero en este caso y vamos a ver también cómo vienen las chicas en este caso bueno, viene más gente viene más gente por aquí así que bueno, pues las primeras unidades de la carrera aquí están pasando ahí vemos Surco Aventura Antorcha de Andújar sigue pasando gente ahí tenemos ya a otro grupo otro terapia con Cabi Collado en él en este caso aquí vienen dos Surco Aventura y Cabi Collado en medio bueno, pues ahí estamos la gente con ritmo la gente con fuerza es un circuito rápido y apto para correr aunque también hay algún que otro obstáculo exigente que también los atletas tienen que ir superando y que se va haciendo más acuciante por supuesto con el paso de las vueltas es un circuito del agrado insisto de los corredores con los que hemos tenido la oportunidad de dialogar cuando han llegado al circuito y cuando lo han visto porque es un circuito nuevo es un circuito que ha gustado a los corredores es un circuito rápido pero también con algún que otro obstáculo exigente por ahí viene Lourdes ahí está llegando Lourdes González a este arco de salida va a descontar otra vuelta a las que tiene que dar ahí está Lourdes primera clasificada en categoría femenina en categoría femenina en categoría absoluta femenina ahí está la representante de Surco Aventura viene ahora Lourdes González ahí está la corredora del NERJA atletismo aquí está Lourdes pasando por una nueva vuelta ahí la vemos ya bueno pues bastante distanciada en este caso de Lourdes González que está causando por victoria su parte de dimensiones en las diferentes pruebas del circuito provincial de campo a través bueno pues ahí vemos ahora al paso de más corredores y estamos esperando también a ver a divisar a Cintia Ramírez que allí la vemos por allí viene la tercera clasificada en categoría femenina primera Lourdes González segunda Lola Chiclana Cintia Ramírez que está aquí y que está llegando ya a descontar una nueva vuelta aquí tenemos a Cintia aquí la vemos con la elástica de única atletismo insisto descontando una nueva vuelta más a su recordido ahí está transitando en la tercera plaza y en la cuarta por ahí viene Emma Gómez Águila ahí está la corredora del Correcaminos de Martos aquí está pasando ya o disponiendo a hacerlo no cruzamos el circuito por favor si sois tan amables estamos en un lado o en otro pero no cruzamos vale si sois tan amables por favor nos colocamos a la izquierda nos colocamos a la derecha donde nos parezca mejor pero no cruzamos y si lo hacemos es cuando veamos que no viene absolutamente nadie por favor bueno pues ahí estamos pasando corredores pasando también vueltas y nosotros que estamos ya también bueno deseosos de ver el desenlace de las diferentes categorías que están corriendo a unísono en esta penúltima prueba de aquí en Alcola que no son otras que las categorías absolutas hombres y mujeres y también la categoría de veteranos pero en la modalidad de cross-larum es cierto que los veteranos hombres se van a correr a continuación en este caso a partir de las 13 horas y 15 minutos por lo tanto vamos también ya avisando en este caso dando avisos a los coreadores de categoría junior masculino nacidos en 2000-2001 categoría veterano masculino y discapacitado masculino bueno pues como podéis ver ahora mismo están desarrollando diferentes pruebas deportivas a lo mejor dicho las mismas pruebas deportivas en diferentes categorías la femenina y también ahora mismo la más importante que la masculina vamos a despedir esta retransmisión dando como siempre os dando las gracias por vuestro seguimiento por estar con nosotros y os invitamos que dentro de unos minutos repaséis las redes sociales porque seguramente encontraréis muchísimas fotos y también información de todo lo que está pasando hoy aquí en Arjona en la celebración de ese primer circuito campo a través ciudad de Arjona que organiza la diputación de Jaén junto al ayuntamiento como siempre muchísimas gracias por estar con nosotros hasta luego